Salida 25, para derecha 4, corta, 25, para izquierda 3 y 30, en derecha 2, sigue izquierda 2, en 30, para ojo fin, cruza izquierda 4, corta, 25, ras 25, para ojo, cruza izquierda 4, corta y 30, para derecha 1 y 40, izquierda 1, para ojo fin, cruza derecha 5, corta, 30, atento el ancho. Voy a hacer, vale, 3, en derecha 4, pasar, 4.